Una de las cosas importantes si no has visto esta película es saber que esta madre tiene comedia. Si no soportas la integración de la comedia en cualquier película, mejor no la veas. Vamos a hablar acá de Bullet Train. La catalogan como comedia de acción. Yo sí la catalogaría como comedia de acción, la neta. Tiene humor negro, muy agradable, al menos para mí. Yo me la pasé chingón, me la pasé poca madre, riéndome, comiendo palomitas. Ay, cabrón, un trueno, güey. No mames. Esta película es adaptada, mis queridos claqueters, de una novela japonesa de un autor llamado Otaro Isaka. La película dura unas dos horas. ¿De qué se trata Bullet Train? De un personaje llamado Ladybug, quien lo interpreta el Brad Pitt. Quien es un desafortunado asesino. Decidió hacer un trabajo pacíficamente, después de que demasiados eventos se salieran de control. El destino, sin embargo, puede tener otros planes para este personaje. Ya que la última misión de Ladybug lo pone en una posición en donde tiene un chingo de adversarios, de enemigos letales de todo el mundo. Obviamente todos con objetivos conectados. Y todo esto a bordo del tren más rápido del mundo. Un tren bala, para no decirle spoilers, hasta ahí se los dejo. Como un dato técnico, se filmó en Tokio. Para los que les gusta esto de los datos de Takie, tuvo un presupuesto de 85 millones 900 mil dólares, más o menos. El director es el director de la de Deadpool 2 y de una muy buena película que les recomiendo, la neta Clacketers, que se llama Atómica. Bueno, el guión para cine lo hizo Syke Olkiewicz y está basado en la novela de Kotaro Isaka. A mí me gustó bastante. Tiene estos toques de acción con sangre, como lo podemos ver en muchas películas de Tarantino. Como lo podemos ver en películas de Guy Ritchie. Muy agradable. El guión a mí me gustó, como van contándolo. Es una película, no tiene nada novedoso, nada que no se haya hecho. No descubrió algo el director, no, no, no. Pero la verdad es una película bastante divertida, entretenida. Es emocionante el hecho de que todo se lleve a cabo en el tren, o la mayoría. Y vayas descubriendo como que la historia que tienen atrás los personajes, está chido. El personaje de Brad Pitt a mí, la neta, me gustó mucho. Yo, además que soy fan de Brad Pitt, no le negaría una salida a Brad Pitt, la neta. Le tengo que ser honesto, tengo que ser honesto. No puedo decirle, no, no, ¿sabes qué, Brad Pitt? Déjame pensarlo. No. El personaje es muy agradable. Es humorístico. En sí, toda la película tiene comedia. Una de las cosas importantes, si no has visto esta película, es saber que esta madre tiene comedia. Si no soportas la integración de la comedia en cualquier película, mejor no la veas, güey. Porque te van a molestar estos inserts de comedia. Estoy ahogando con mis propios pelos. Es una muy buena película, las actuaciones están muy buenas. Por ahí mencionaban que Aaron Taylor Johnson se lleva la película. Sí, su personaje está chido. A mí me gustaron todos los personajes involucrados en el tren. Son actuaciones buenas, la verdad, bien. Destaca más cómo dirigió la trama el director. Salí muy contento. Estaba yo divertidísimo en cada escena de acción. Veanlas, tiene muy chidas peleas. Tiene buenas secuencias de acción, la neta. Realmente te diviertes todo el tiempo. Obviamente si vas bien, si vas tranquilón, si no vas de mamón. Repito algo, esto para mí es muy importante. Si no soportas la integración de la comedia en una película de acción, no la veas. Les voy a decir rápidamente algunos datos de esta película. Bullet Train. Brad Pitt hizo el 95% de sus propias acrobacias en esta película. Otro dato es que Sandra Bullock reemplazó a Lady Gaga en esta película. El papel lo iba a tener en un principio Lady Gaga. Aaron Taylor Johnson perdió un trozo de su mano y se desmayó después de hacer una acrobacia en esta película. Los ejecutivos de Sony comunicaron con Aaron Taylor Johnson después de quedar impresionados por sus escenas en Bullet Train para que protagonizara al personaje principal en Craven The Hunter. Otro dato curioso es que Joy King pasó hasta tres horas al día perfeccionando su acento británico para su papel en esta película. El personaje de Joy King está leyendo Shibumi de Rod Whittaker, también conocido como Trebania, una novela sobre un asesino ruso japonés. Y pues ahí está.